Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a supuestos portafolios espectaculares. Supuestamente los sitios web que tengo apuntados para ver son URLs que me han ido pasando los seguidores y tal de portafolios impresionantes, de webs que son supuestamente élite mundial en las mejores webs que hay ahora mismo de portafolio y de sitios web personales, lo más espectacular que hay ahora mismo, ¿no? Y webs que tienen un nivel impresionante. Así que a ver si esto es verdad, vamos a reaccionar a varios sitios web que tengo por aquí apuntados para ir viendo. La verdad no sé qué me voy a encontrar, pero bueno, lo vamos a ver todos juntitos, así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si quieres aprender desarrollo web tienes todos mis cursos aquí abajo en la descripción del vídeo, ordenados en el orden que debes seguirlos. Están súper baratos, sumamente baratos, están rebajados justo ahora, la plataforma ha activado un descuento especial, o sea que los puedes conseguir más baratos que comprarte una hamburguesa esta noche, más baratos que comprarte una pizza esta noche, es espectacular y vas a aprender lo necesario para poder conseguir un trabajo de desarrollador web, aunque sea junior. Lo poco que te cuestan se va a retornar en tu vida multiplicado por bastante, si practicas, haces los ejercicios conmigo y le metes ganas. Así que aprovecha, apúntate a todos los que pueda antes de que suban de precio y empezamos con el vídeo. Ok, yo me voy a quedar por aquí y el primer sitio que vamos a ver es el sitio web de JSEC YesNatch. Vamos a ver, tengo por aquí apuntado, así que vamos a verlo, a ver qué nos encontramos. ¡Oh, wow! Muy bonito. De momento lo que veo es que me recuerda a TikTok, la verdad. No sé tú qué opinas, pero a mí estas letras, esto me recuerda a TikTok. Que todo el mundo está enganchado a TikTok, no sé tú, ponme en los comentarios si ves TikTok, pero todo el mundo ve TikTok. No, para nada nutritivo, siempre pues bueno, a saber lo que os salga cada vez. Pero bueno, vamos a ver, de momento es bastante espectacular, me pone aquí que es un frontend developer y un WordPress expert. Y fíjate ya lo que tiene, el detalle este con el cursor es sumamente bonito. No sé cómo estará hecho, esto está hecho con JavaScript seguro. La animación no sé bien con qué estará hecha como tal, pero que te siga el cursor más o menos por detrás sí que está hecho con JavaScript fijo. La animación es espectacular, de hecho, me encanta, no sé cómo lo ha hecho, sinceramente no sé qué librería o qué tipo de animación ha hecho. Vamos a ver si usamos el Wapalizer con qué nos dice que está hecha la aplicación o la web. Me dice que es WordPress, que está hecho con PHP obviamente, MySQL, la base de datos, jQuery y bueno, la navegación de WordPress. No hay nada así que se salga de lo normal. Podríamos mirar las librerías que tiene, si hacemos Control-U, a ver si vemos algo que podamos identificar. Como librería, bueno, tiene un Lazy Size, no podemos identificar ahora mismo nada de lo que está usando, solo podemos hacernos cábalas o imaginaciones. Lo de las letras, sí que sé que este tipo de efectos se puede conseguir sin problema con animaciones de CSS. No hay problema, está muy bonito, echándole tiempo e incluso como vemos en el curso de CSS que tiene en la descripción del vídeo, el máster en CSS. Este tipo de animaciones y más espectaculares son posibles de manera no tan compleja, simplemente usando las Animations y los Keyframes. Recuerda ir controlando las propiedades más importantes de CSS, como puedan ser las transformaciones y todo eso, ¿no? Pues sí, muy bonito esta parte de aquí. Vamos a ver si nos vamos a Bout. Muy chulo. Ah, mira la bola del mundo esta. Este efecto se ha visto en muchos sitios web. Creo que habrá alguna librería o plugin o no lo habrá hecho a mano, pero está muy chulo. Te pone lo que conoces, tal. Fíjate que conoce un poquillo de todo. Lo más importante es el desarrollo web y tal. Lo conoces, sabe Angular, React, tal. Muy bien, a ver en MySkills, ¿qué pone? Pues te dice más o menos lo que controla, tal. Está muy bien como portafolio. Le pondría muy, muy buena nota. ¿Y esto qué es? Como portafolio y claridad de portafolio, es decir, como un portafolio estrictamente bien hecho, le pondría muy buena nota. Le pondría cerca de un 9, le voy a poner. Porque además tiene la parte de proyectos que también está bastante espectacular. Y te permite ver los proyectos que ha hecho o los más importantes. Sí, te permite ver un poquito. Esta galería está hecha con jQuery, que lo sé yo, que es un plugin muy conocido. No me acuerdo el nombre, pero vamos a ver cómo se llamaba. Cbox. No me acuerdo. Cbox, creo. A ver. Cbox Overlay. Sí, creo que se llama Cbox, pero no me acuerdo. Hace tiempo que no lo uso esto. Pero sí, está muy bonita y está muy bien hecho. O sea, como portafolio como tal le pongo un 9 porque es clarísimo. Yo soy esta persona, yo sé estas cosas y este es mi trabajo. Perfecto. Como web espectacular, pues también le doy una buena nota. No es algo que yo diga, wow, impresionante tío, wow, wow. No, que no me sale porque no es así. Pero la veo muy bien, la veo muy bonita, tiene sus ciertos efectos tal. Me gusta. Le voy a poner como portafolio un 9. Como web espectacular le ponemos un 7 porque no flipas. Pero está muy bien. Así que muy, muy buen portafolio, sin duda. Vamos a ver el siguiente. El siguiente portafolio es de R. Leonardi. Un, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Launch web. Wow. Oh, 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 oh. Hostia, hostia. Me estoy moviendo con el scroll. Hostia, qué bonito. ¿Y cómo salto? ¿Puedes saltar? No, solo moverse. Solo te puedes mover. Pues mira, te dice más o menos de su nivel en cada cosa. En diseño, ilustración, código y animación. Wow. Muy original, tío. Es como el Mario. El Mario Bros. Trabaja en Nueva York, ¿ok? Le gusta la NBA, o sea, fanático de los deportes, level 2. Skills. Hostia, qué guapo está. Es que encima está espectacular. O sea, sorprende que flipas, que es lo que buscábamos. O sea, portafolio espectacular, es alucinante. Este le pongo un 10, literal, como algo sorprendente. Le pongo un 10 como sitio web espectacular. O sea, no sé cómo lo ha hecho. No sabría empezar a hacer algo así. Lo primero porque las ilustraciones y tal las ha tenido que hacer. Y luego, a lo mejor con JavaScript y animaciones de CSS, sí se podría hacer un scroll horizontal, pero que en realidad es vertical, porque nos estamos moviendo verticalmente, si lo veis aquí en la barra lateral. Pero claro, que todo vaya apareciendo progresivamente, que todo salga así. Hay que combinar muchísimo JavaScript, muchísimas animaciones de CSS. O sea, esto lleva muchísimo curro. Esto no sé por dónde empezar ahora mismo. Y eso es lo que buscaba, que fuera algo súper sorprendente. Y te dice, pues, ¿qué sabe? Photoshop, Sketch, FI, tal, ¿vale? HTML, CSS, eso a nivel experto, que lo habrá hecho casi todo con CSS. Porque todas las animaciones se pueden conseguir con CSS y tal. Y luego JavaScript también tiene un nivel avanzado y tal. Y jQuery también, fíjate. JQuery dice, no, que jQuery es una mierda, que eso no hay que aprenderlo. JQuery está la gente que hace cosas espectaculares. Y en casi todos los trabajos te lo piden. Y la gente que hace cosas increíbles también lo sabe usar, porque te solucionan ciertas papeletas, ¿no? En plan, a lo mejor hay cosas de esta web, que si le damos aquí algo a Palizzer, fíjate, tiene jQuery. Ya te digo, si quieres aprender HTML, CSS y JavaScript y jQuery, tienes cursos de todo eso en la descripción del vídeo. Si no sabes nada, nada, nada de desarrollo web, los tienes ordenados, seguirlos ahí abajo. Aprovecha ahora que están baratos y apúntate para poder crear webs. Quizá no tan increíbles como estas, porque aquí hace falta conocimientos de ilustración, pero lo suficiente como para poder trabajar y vivir desde el desarrollo web. Así que yo este día aprovecharía. Vamos a ver qué más. After Effects, Premiere, tal, no sé qué. ¡Wow! Hostia, nivel 3, experiencia. Es que como web sorprendente le pongo un 10, ¿vale? Y como bien enlazadas que están todas las animaciones, el movimiento, me hubiera molado que el movimiento fuera con las teclas de dirección del teclado, pero es que como portafolio no le voy a poner un 10, porque no es tan directo y tan claro como un portafolio clásico, como el anterior que hemos visto, pero le puedo poner un 9, igual que el anterior también, le puedo poner un 9 porque está todo muy bien especificado. Qué sabe quién es, qué experiencia tiene, todo eso. A ver, ha trabajado aquí, trabajó en Fox. ¡Wow! A ver dónde más. Ha trabajado de freelancer hasta ahora. 70% temas gráficos, 15% código y 15%. O sea, este tío, más que desarrollador y tal, es diseñador. Se nota porque tiene un portafolio muy bonito a nivel diseño y a nivel ilustración. Premios y publicaciones. ¡Oh! CSS Winner, impresionante. CSS Awards en 2013. ¡Wow! Ah, mira, lo del Awards es lo de los premios de las webs. ¡Qué bonito! Y ya el contacto, el formulario por aquí, mete los datos y envía el mensaje. Y sus redes, impecable. No le puedo decir nada. Como sorprendente, 10. Como portafolio, 9. Así que increíble, no sabría cómo hacer algo así. Hay gente alucinante en el mundo. El siguiente portafolio este o web es de... Es de Frasartini. Frasartini. Hola, soy Frasartini. Hola, soy Frasartini. Y construyo sitios web interactivos que funcionan en todas las plataformas y dispositivos. Vale. De momento tenemos aquí ya algo que parece ser un modelo 3D, que es bastante alucinante. Por aquí, que se mueve conforme tú mueves el cursor. O sea, que seguramente sea un modelo 3D. Y a lo mejor tiene 3Js esto. JQuery y tal. SnapSVG a lo mejor. Tiene aquí... Aquí me dice las tecnologías que tiene. JQuery usa también. En fin. No sé cómo lo habrá hecho esto, la verdad. A ver si inspecciona. Ah, esto creo que es un SVG. Sí. Es una librería para hacer esto. Ha usado una librería que se llama SnapSVG. De acuerdo. Y también tiene otra que se llama ScrollMagic. Ok. Muy guay los efectos. Muy chulos. Proyectos y tal. Muy chulo. Un poco psicodélic, la verdad. También te digo. Y tampoco me encanta el diseño como tal. O sea, es chulo por los efectos. Pero luego tiene el scroll este. La librería esta de scroll seguramente será para hacer el Paralaxe este. Curriculum Vitae. No sé qué. Guau. Los efectos son chulísimos. Y la idea de la etiqueta está guay. Me gusta. Sin embargo, no lo veo tan bien hecho como los portafolios anteriores. Así que como web espectacular le pongo un 6. Porque es que tampoco me flipa. No me flipa. Aunque haya muchos efectos. Todos estos efectos se pueden hacer de manera relativamente sencilla con CSS y JavaScript. Lanzando ciertas animaciones y tal. Y no me encanta lo que es el diseño como tal del sitio. Lo veo muy negro. No me encantiza. Entonces. Y como portafolio está bien. Pero tampoco está la estructura tan clara como en anteriores portafolios que hemos visto. Así que eso. Le pongo un 6 en general. Y bueno. La prueba está muy bien. O sea, no digo que esté mal. Si está de puta madre. O sea, está perfecto. Pero yo qué sé. Ah, mira. Aquí lo puedes ver un poquito mejor. Si le da al menú. Que también está un poco escondido. Puedes ver los proyectos y tal. Pero sin embargo no me parece tan usable la en general. No me parece tan. Pero bueno. Está muy bien. Así que también otro ha probado. Y también me ha gustado. Me ha parecido bastante impresionante. Pero no tanto como los anteriores. Entonces si acabamos de ver algo súper impresionante. Y me cruzo ahora con un portafolio más normal. Más discreto a nivel diseño y tal. Pues la nota va a ser un poco peor. De los tres que hemos visto. Obviamente me quedo con el segundo. Creo que ha sido el más espectacular. En segunda posición. Pongo al primero que hemos visto. Que me ha parecido también muy bien hecho. Muy interesante. Y en última ponemos a este. Así que ya hemos reaccionado a varios portafolios impresionantes. Creo que de aquí puedes sacar alguna idea. Algo interesante para tu propio portafolio. O para aplicar a cualquier web de cualquier cliente. Si te ha gustado déjame un like. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Revisa mis cursos por aquí abajo. Y apúntate a todos los que puedas. Antes de que suban de precio. Y también te dejaré en la descripción. Un hosting muy bueno. Que te va a servir para publicar tu portafolio. O sitio web en internet. También lo tienes ahí. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.